Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Dimas anuncia citas para el Help Desk. Primera ministro de Aruba visita la sede de gobierno en San Nicolás. Continúa el drama por las lluvias en Colombia. En Brasil, un camión embistió a 12 autos. Ella es la maquilladora que ha ganado premios por contar historias mientras se maquilla. A esta hora y como todos los días, me plaza saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer, les saludamos como todos los días. Esperando que ustedes que esta hora se encuentran en sintonía hayan tenido un excelente martes. Comenzamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con las autoridades policiales, quienes tuvieron que controlar a un grupo de jovencitos, quienes estarían lanzándole piedras a otro auto. Sin embargo, al momento de hacer la regista, las autoridades policiales encontraron armas blancas y también un granger. Recientemente, la policía y la unidad de perros, conocida como K9, tuvieron que proceder a intervenir a un grupo de jovencitos en el área de Dadelstrat, debido a que ellos, al parecer, estarían lanzándole piedras a diferentes autos. Al llegar, las autoridades lograron controlar esta situación de una forma rápida, para lo cual intervinieron este vehículo Toyota Yaris de color blanco, en donde los jóvenes, al parecer, lo estaban utilizando para trasladarse de un lugar a otro. Luego, los jóvenes pudieron seguir su camino. Los agentes policiales se limitaron a llamarles la atención. Sin embargo, la policía también requisó este vehículo y, durante la requisa, se encontró con dos cuchillos, es decir, dos armas blancas y también un grinder. La policía tomó esto en embargo y, de inmediato, tomó los datos de estos jovencitos. Entre tanto, el departamento de Dimas tiene una importante información para todos sus clientes, quienes desde ya pueden hacer las citas para ser atendidos en el Help Desk. La intención es que, si tienen cualquier duda, es frente, por ejemplo, documentos de pago, carta de re-entry o demás, podrán desde ya hacer la cita y ser recibidos personalmente. El departamento de Dimas tiene importante información que sus clientes deben tener en cuenta sobre el calendario para hacer una cita para el Help Desk y, de esta manera, una vez más está disponible a través de la página web de Dimas. Desde hoy, los clientes podrán comenzar a apartar su cita para el Help Desk, lo que significa que desde este 23 de enero, las personas que tienen una cita reservada y confirmada para el servicio de Help Desk serán atendidos personalmente en las oficinas de Dimas. Los demás servicios continuarán a través del sistema de e-Health Desk que se encuentra en el sitio web. Además, también se informa que la entrega de petición de permisos o declaración continuará a través de los formularios online o a través del portal para la entrega de las peticiones. Utilizando el calendario para trabajar una cita para el Help Desk, el cliente será atendido en el horario confirmado y con cualquier pregunta sobre, por ejemplo, el estatus de su petición al momento en que no recibió la orden de pago, petición de carta de reentrada, corrección de información, fecha de vencimiento del permiso libre, entre otros. ¿Cómo el cliente podrá hacer una cita? Simplemente sube a www.dimasaruba.aw, elige el idioma de preferencia, después de ahí realiza una cita para el servicio de asistencia conocido como Help Desk, después elige la fecha y el horario deseado, llena el formulario completamente, controla la dirección de correo electrónico y el número de celular y después le da a guardar. Deben controlar y confirmar a través de darle clic al link que Dimas le envía a través del correo electrónico. Se agradece que los clientes tomen nota de este comunicado para evitar cualquier inconveniente. En otra información, ¿ustedes recuerdan cuáles son los lugares adecuados que indicó recientemente el ministro de Naturaleza, Ursel Ahrens, para poder llevar los desperdicios? Hoy hablaremos de los desperdicios, por ejemplo, del material de construcción. ¿Qué lugares se puede llevar y cómo se puede seleccionar estos desperdicios? Los desperdicios de construcción son desperdicios que se acumulan, por ejemplo, en los lugares en donde están desarrollando cualquier obra, cualquier reconstrucción o también cualquier demolición. Ejemplo de esto es, por ejemplo, lo que se conoce como cemento, betón, bloque, piedra, arena, puertas, ventanas, palos o diferente tipo de material que se conoce como desechos de construcción o también podrían ser metales, papel, papel plástico, entre otros. Para poder procesar cada tipo de desperdicio de una forma responsable, por eso se quiere seguir motivando para que puedan hacer la separación de este tipo de desperdicios. Si es un tipo de demolición, el primer paso que tienen que hacer es constatar si tiene asbesto presente y si es así, se pueden acercar a ATCO antes para comenzar a hacer el trabajo de demolición. Si constatan que no tiene asbesto presente, las compañías podrán elegir para continuar con la entrega del desperdicio de construcción de una manera mixta combinada, lo que significa que no deben separar por categoría de sucio a diferentes sitios de construcción o demolición. Los desperdicios de construcción combinados sin asbesto podrán ser entregados en Ecotec Free Zone. Este tiene sus consecuencias que habrá diferencia de precio por cada tonelada con la entrega y las compañías que podrán elegir para ahorrar dinero y separar también los desperdicios de construcción o demolición. Para poder entregar cemento, bloque de cemento, arena, pavers, clinkers, entre otros, gratis, lo podrán hacer en Apex para que sea procesado. Podrán entregar desperdicios de metal en Daltra, en V o en ICR Services y recibir dinero por esta entrega. Podrán también entregar desperdicios orgánicos de matas, palos o palet blanco en Johnson o en Ecotec Free Zone. Podrán entregar otro tipo de desperdicio que no sea reciclado, como por ejemplo, baños que están quebrados, teigels, bolsas de cemento, embultos en Ecotec Free Zone que tendrá algún gasto. Para más información podrán visitar www.trashtocash.org. Cambiando de tema, la primer ministro, la señora Aveline Weibercruz, estuvo recientemente en las oficinas conocidas como Health Vesturscantor en San Nicolás, las cuales son temporales, mientras que se están haciendo las remodelaciones para el espacio que va a ser bien adecuado para que todos los habitantes de esta área en San Nicolás puedan tener diferentes servicios, entre ellos, por ejemplo, Dimas y también el Asset Bay. Como ya se había conocido, desde el pasado 31 de octubre del año anterior, tuvieron que cerrar la localidad anterior del Health Vesturscantor en San Nicolás porque no estaba más adecuado ni para los clientes ni tampoco para las personas que trabajan allí. Mientras tanto, el gobierno comenzó a trabajar para poder hacer esta reapertura en el HBK en San Nicolás, en otra localidad, y hoy es una realidad. La primer ministro, la señora Aveline Weibercruz, durante una conferencia de prensa explicó el proceso encaminado y los trabajos que se llevaron a cabo para la reapertura de este Health Vesturscantor en San Nicolás. La semana abrió y los visitantes allí en este lugar recibieron el servicio en un establecimiento más nuevo, moderno y que cumple con las normas y estándares necesarios. La mandataria explicó que para llegar a esto no fue fácil por motivos del proceso de la mudanza de un departamento de gobierno que toma mucho tiempo, sin embargo, en este caso solo duró dos meses y medio. En este también periodo, los trabajadores del Health Vesturscantor San Nicolás estuvieron trabajando en Sabanita. Sin embargo, se espera que una vez el edificio esté remodelado, la idea es que se busque ubicar más departamentos, entre ellos, por ejemplo, Social Zaken, Dimas, Assetvei, Enseñanza Pampleo, entre otros. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia con la situación que se sigue registrando por culpa de las lluvias. El IDEAM ya declaró también en alerta diferentes ciudades en Colombia debido no solamente al taponamiento de las vías, sino porque también por culpa de las lluvias se han generado diferentes destrozos y averías. La temporada de lluvias en Colombia se ha intensificado. Se esperan fuertes lluvias en la región del Pacífico, en donde ocurrió la emergencia en el departamento del Cauca por deslizamiento de tierras, también en la región andina y amazónica. Las alertas están encendidas. Hay probabilidades de ocurrencia de lluvias y las de mayor intensidad suelen presentarse en la región pacífica. Hacia el día miércoles o jueves tendremos lluvias significativas, especialmente hacia el centro del departamento del Cauca y algunas lluvias muy puntuales que suelen presentarse en las tardes en sectores de la región andina, hablando del occidente de Tolima, sectores del eje cafetero y occidente y sur de Antioquia. En Cundinamarca hay 20 municipios afectados por las lluvias. En Gachanzipá, en la vereda San Bartolomé, sus habitantes fueron testigos de la tormenta eléctrica, las intensas lluvias y la granizada que cayó en las últimas horas. Las autoridades municipales y organismos de socorro se encuentran atendiendo a los damnificados. Ya en afectaciones, todo el tema agropecuario estamos buscando reubicar, en este caso, los semovientes, puesto que este pasto ya congelado, obviamente se va a empezar a secar y a quemar. Son más de 80 hectáreas que tenemos en afectación propiamente en esta zona agropecuaria. Por la razón propiamente del granizo, ya en la zona urbana, pues hay taponamiento en las alcantarillas. En coordinación con el Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo, estamos haciendo toda la evaluación de daños y análisis de necesidades, lo que nos permitirá llegar de manera oportuna a las familias afectadas. El IDEAM informó además que las lluvias en todo el país se extenderán por los tres primeros meses del año. Las alertas por deslizamiento de tierra se siguen presentando, en especial en la región pacífica, amazónica y andina, en donde en las últimas horas se presentó la caída de rocas en la vía Bogotá-Choachí, en el kilómetro 5, sobre un vehículo particular dejando a una persona lesionada. La vía está cerrada y los bomberos están atendiendo la situación. Y es que no solamente el mal temporal se vive en Colombia, sino que también en Ecuador en este momento han declarado estado de emergencia por los desbordamientos de diferentes quebradas que han afectado a la comunidad. Las calles del cantón Nangaritza amanecieron cubiertas de lodo este domingo. El desbordamiento de la quebrada grande de Huaycimi se llevó todo a su paso. El agua, piedras y tierra ingresaron a las viviendas y negocios de la zona, como pasó hace dos años. Después de recorrer los sitios afectados, el gobierno local decidió declarar en emergencia al cantón. Y según señalan, tienen identificado el problema. Hoy queremos dar ya una respuesta definitiva a esta realmente situación que siempre nos tienen alerta. Desde que se inició especialmente la actividad de la minería ilegal, también vamos a disponer al área ambiental, a nuestros técnicos que empiecen a hacer un trabajo de campo para determinar realmente todos estos aspectos y tener ya un plan de contingencia. Trece viviendas son las más afectadas. Además, hay varios sectores sin servicio de agua potable por la destrucción de tuberías y del sistema de alcantarillado. Es necesario y se ha conversado con la máxima autoridad de que se tomen las acciones necesarias, sobre todo la declaratoria de emergencia. Es la segunda vez que Florencio Jiménez pierde sus animales. Se ha dedicado a criar tilapias en ocho peceras que hoy están llenas de lodo. Aquí la pérdida mía es solamente puro pescado, nomás que son ocho peceras, fueron que tenía la importancia de 15 mil dólares. La alcaldía de Nangaritza inició con los trabajos de limpieza de vías y zonas afectadas. Nos vamos ahora a Curitiba, en Brasil, con un camión que invistió cerca de 12 vehículos en una de las avenidas principales. Todo esto quedó registrado en diferentes cámaras de seguridad de esta avenida. Según lo que indicaron, al parecer, el hombre que venía manejando el camión estaría bajo los efectos de las drogas. El conductor del camión que invistió a 12 vehículos en Curitiba, en Brasil, confesó durante su testimonio haber utilizado droga sintética y haber bebido cerveza antes de viajar allí en Campos Gerais, a la capital, según lo que indicó. Nilsson Pedro, de 35 años, fue detenido en Fraganti tras recorrer unos 130 kilómetros a alta velocidad y realizar peligrosas maniobras en la carretera y también en las calles de Curitiba. El abogado defensor dijo que el hombre usó drogas para terminar su viaje porque había estado despierto durante muchas horas. También resaltó que no tenía intención de lastimar a nadie. Dos personas resultaron heridas, según la policía. Uno de ellos tuvo que ser trasladado a un hospital por lesiones en las piernas y fue dado de alta. El hombre ya ha prestado declaración a la policía. Otros testigos y personas cuyos vehículos fueron golpeados deberán ser escuchados en los próximos días. Según también una mujer a quien le chocaron su vehículo frente a una iglesia cuando salía de su casa para ir a trabajar, dijo que el accidente ocurrió cuando el conductor del camión se fue en contra del carril del bus. Nos vamos ahora a Colombia, en donde, aunque parece difícil de creer, en lugares como ejemplo Nariño, muy cerca Pasto, allí tienen escasez de la gasolina y los conductores tienen que hacer filas de horas para poder conseguir el combustible. Y no solamente se está esto remontando a la gasolina, sino que también no han encontrado suficientes frutas y verduras para abastecer esta ciudad. Filas interminables en solo seis estaciones de combustible que, a esta hora, ya tienen casi agotada la reserva de gasolina. Y estoy desde el viernes en la noche, a la madrugada, llegué como a las tres de la mañana aquí a la corporación. Todo el día no alcancé a llegar, llegué casi en los primeros puestos, dijeron se acabó. Me quedé la noche y nos dijeron pásen al otro lado que de pronto ellos les venden. La situación se agrava ante la desinformación, ya que muchos hacen filas sin certeza de lograr abastecerse. Está duro la situación acá, hay mucho carro, mucho en todas las bombas y dicen que no hay gasolina, pero los comentarios dicen que sí hay gasolina y si no que la administradora se da la orden, nos venden. Si no, perdimos la trasnochada otra vez. Que supuestamente que hay una reserva del 10%, dicen, y que si no pasan, pues que lo cogen supuestamente para el servicio público, lo que es la policía, el ejército y eso. Otra de las dificultades radica en el acaparamiento y comercialización ilegal y sin medidas de seguridad, por lo que la policía realiza operativos. Logramos la captura de tres personas que se encontraban comercializando combustible y a los cuales les fue incautado el hidropermuro y el vehículo donde se estaba transportando. Agradecemos a la comunidad cualquier información que nos suministren sobre sitios que se utilicen para expendio o almacenamiento de combustibles. También el sector empresarial hizo un llamado al gobierno. A casi un año de que se cumpla el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, en este momento la Organización de las Naciones Unidas ha indicado que al parecer esta guerra no tiene fin. Sin embargo, hay diferentes aliados que también se han unido a esta guerra. El informe es de La Voz de América. Entre los escombros de este edificio residencial en Dinipro seguían trabajando este lunes los rescatistas tras el que, según las autoridades ucranianas, es el ataque contra la población civil más mortífero desde el inicio de la guerra con Rusia. Se reportan al menos 40 muertos, alrededor de 75 heridos y 34 personas desaparecidas tras los ataques con misiles rusos. Esa niña que sobrevivió bajo los escombros de compañera de clases de nuestro hijo, sus padres aparentemente murieron. A este ataque se suma el de Kersong, donde un hospital, un centro para niños discapacitados y un edificio residencial, fueron destruidos. A pesar de la evidencia, el gobierno ruso lo niega. El ejército ruso no ataca edificios residenciales o infraestructura social. Los ataques se lanzan contra objetivos militares, descubiertos u ocultos. La nueva ofensiva se da mientras este domingo fuerzas estadounidenses en Alemania comenzaron a entrenar a los soldados ucranianos para operar los misiles Patriot. Parte de la estrategia de asistencia de Occidente en esta guerra, que según la encargada de asuntos políticos de la ONU, no pareciera estar cerca a terminar. La guerra en Ucrania se acerca a su primer aniversario sin que se vislumbre el fin de la lucha o el sufrimiento. Durante la temporada navideña, las fuerzas de la Federación Rusa continuaron sus ataques en ciudades clave de Ucrania. Nos vamos ahora para Río Negro, en Medellín, Colombia, en donde cerca de 70 gallinas, tristemente ponedoras de huevos, tristemente perdieron la vida al momento en que un globo que estaba relleno de pirotecnia estalló muy cerca a ellas y según lo que indicó su dueña, todas ellas fallecieron de un infarto. Los habitantes de la vereda Rancherías en Río Negro, Antioquia, amanecieron de luto. El cacareo de las aves de la familia Arango dejó de resonar luego de que 70 gallinas ponedoras se murieran del susto por culpa de un globo. Por tanta pólvora que el globo tenía, la mayoría de las gallinas se infartaron y se me murieron. Las gallinas no se las comió un perro y las gallinas estaban súper aliviadas. Durante todo diciembre, Jennifer le puso música a las aves para evitarles sobresaltos por cuenta de la pólvora, pero bajó la guardia sin imaginar lo que pasaría en enero. Es demasiado frustrante para mí porque yo tengo tres hijos y de esto dependía económicamente de cierta manera, también para comprarle los útiles del colegio que ya los niños entraron a estudiar. Las gallinas que murieron ponían alrededor de 2.000 huevos cada mes y por cada canasta los habitantes del oriente antioqueño pagaban alrededor de 25.000 pesos. Ahora Jennifer y su familia claman para que quienes elevaron el globo sin pensar en las consecuencias los ayuden a encontrar una nueva fuente de empleo. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Será verdad la historia de este ladrón principiante? ¡Gracias! 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 Continuamos con más información a través de Primera Plana. Vean estas imágenes que se han viralizado en las últimas horas en donde muestran a un supuesto ladrón principiante novato que se subió a un bus del servicio público a atentar en contra de las personas, los usuarios que se encontraban dentro del bus. Sin embargo, no se sabe si este video es viral o si de pronto se trata de algún reto de las redes sociales. Las unidades de transporte público son uno de los escenarios preferidos de los ladrones para cometer sus fechorías. Esto ha quedado evidenciado en este video. Sin embargo, en esta oportunidad el hombre no logró arrebatarles las pertenencias a los pasajeros debido a la inexperiencia. La peculiar escena captó la atención de cientos de internautas. En las imágenes se puede apreciar el momento exacto en el que un supuesto ladrón sube al bus para desbocar a las personas de sus objetos de valor. No obstante, el nerviosismo que mostró el sujeto a la hora de hablar llamó la atención. Tras pedir a todos que le entregaran las pertenencias, el joven sacó de su bolsillo un papel en el que había anotado cómo iba a decir el asalto. De modo que empezó a leer en voz alta el discurso que decía, por favor, entreguenme todo el dinero. Y otra pasajera lo increpó y le dijo, amigo, ni siquiera te sabes el texto. Pues si quieres bájate, ve a practicarlo y no nos vas a saltar, según lo que dijo la mujer. Sin embargo, no se sabe si este video es veraz o si se trata solamente de algún video hecho por personas que trabajan en redes sociales. Y continuamos con más imágenes que se viralizan a esta hora y no van a creer el tremendo susto que tuvo una persona que se encontraba en su espacio laboral cuando su gatito hasta llegó con el hocico con un ratón que había cazado. Sin embargo, el roedor se le escapa y se le sube en el cuerpo a esta persona. Las imágenes son increíbles. Los gatos tienen una gran habilidad para cazar ratones, como el menino de esta historia que no tardó en convertirse en viral. Según se mostró, un travieso gatito estaba allí intentando casear a un roedor. Lo que nadie imaginó es lo que sucedería después. El dueño del animal que tranquilamente se encontraba en su escritorio. Un ratón hizo pasar el susto de su vida a un hombre que laboraba y estaba tranquilo. Como se vio en la publicación, que tiene más de 36 millones de seguidores, el felino llegaba al lugar con un ratón en la boca. Segundos después, el roedor se escapó y aprovechó que el hombre tenía colocado allí un buzo para meterse en el interior. El sujeto no sabía qué es lo que estaba sucediendo hasta que sintió unas patitas que le caminaban por la espalda. De inmediato se paró y al sacarse el abrigo, entró en pánico al descubrir que el amigo se encontraba en la parte del cuello escalando por su espalda. El individuo comenzó a sacudirse aterrado hasta que logró que esta rata cayera. Y si hablamos de animales, hablamos de imágenes. ¿Qué tal la reacción de este lobito marino que muy consentidor llegó hasta donde unos bañistas que se encontraban en la playa? TikTok se ha convertido en una fuente de videos que se difunden masivamente alrededor del mundo. En esta oportunidad sucedió con un material audiovisual que se ha hecho viral. Allí se puede apreciar a un joven disfrutando de un día de playa, pero acompañado de un curioso lobo marino. Este animal se mostró manso e inofensivo alrededor del bañista, quien no se movió pese a la ternura que detonaba. El lobito animal allí lo olió, luego se recostó sobre los brazos y el pecho del joven. Sin embargo, no era el único mamífero senca del hombre. Otro lobo marino yacía durmiendo sobre la toalla del hombre, muy cerquita a él. En video dejó ver también que en la misma orilla, otro grupo de animales marinos reposaba sin tener miedo de los que estaban allí. A esta hora llega nuestro recomendado del día y como estamos en época de carnaval, las diferentes marcas que hacen parte de Procter & Gamble tienen una tremenda campaña para la comunidad. ¿Quieren ganarse 1.500 florines en efectivo con las marcas de P&G, Procter & Gamble? Te tenemos una gran sorpresa porque P&G lanza su gran campaña Carnaval Fabuloso, en donde podrán ganarse 1.500 florines en efectivo y tendremos 3 ganadores. O también tendremos premios de 500 florines en compras totalmente gratis. Son más de 30 marcas participantes y también estas marcas y productos hacen tu vida más fácil. Recuerden, esta promoción es válida en todos los supermercados y alrededor de la isla. Participar es sumamente fácil comprando 2 productos de P&G de valor mínimo de 25 florines en el supermercado o botica favorito. Depositen el recibo con la información en los puntos de venta participantes o también al WhatsApp al 594-5860. Entre las marcas participantes tendremos Always, Pantene, Head & Shorders, Herbal Essences, Crest, Oral-B, Down, Ariel, Pampers, Gillette, Gain, entre otras. Y los dejo con esta increíble historia de una maquilladora que se ha vuelto viral en redes sociales como TikTok y YouTube. Pues se trata de una joven de 24 años que ha recibido un sinfín de premios como Se Maquilla y Mientras que Se Maquilla está contando historias de terror. En redes sociales podemos encontrar varios influencers de maquillaje, sin embargo hay una que se diferencia de todos y es que cuenta historias de terror mientras que se maquilla. Se trata de Doris Jocelyn, quien ganó popularidad en diferentes plataformas. Allí Doris tiene 26 años, es una influencer mexicana apasionada por el maquillaje. Su talento para este arte la llevó a ganarse un espacio en las redes. Sin embargo no fue una idea que tuvo, sino que allí, según lo que indicó, la joven contó que su pareja Rubén la animó a incluir historias de terror en la grabación de sus videos. Asimismo reveló que estas son creadas por ambos. El éxito de Doris en las diferentes plataformas la llevó a ganarse el premio de Awards 2022 en TikTok, reconocimiento que significó mucho para ella y según señaló, también las personas que son parte del rubro, pues hace unos años no existía un evento como este. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy de parte de todo nuestro equipo de trabajo. Les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir y estar al tanto de todos los hechos que ocurren en nuestra isla. Continúen con la buena programación en Teleruba. Nos vemos mañana en una nueva oportunidad. ¡Suscríbete al canal!